Hablemos de Juan Bruneta y de Jaro Preciado, dos de los futbolistas más importantes de la liga, si no es que los dos mejores este Apertura 2023, están fuera de cuartos de final, no entró a Liguilla Santos y comienzan los rumores que ya vienen desde incluso hace meses rodeando a estos dos jugadores. Entonces, primero Juan Bruneta, hace un poquito más de un mes se daba por hecho que Rayados lo tenía ya apalabrado, el viernes de la semana pasada se dice que Tigres lo tiene fichado y no descartemos un posible interés de otros clubes, Cruz Azul, Toluca, que por ahí puedan tener el poderío económico como para despilfarrar tanto dinero por Juan Bruneta. Otro lado, Jaro Preciado, que si DC United, que si Cruz Azul, que si América, que si Rayados otra vez, lo mismo con Tigres, vaya, rumores hay, pero sinceramente no hay nada en concreto chicos, no hay ofertas sobre la mesa por ninguno de los dos y seguramente si todo sale de acuerdo al plan, Santos se va a mantener con estos dos para el siguiente torneo. ¿Por qué? Porque la idea es competir, la idea es pelear el título, la idea es ser campeones y si te deshaces de estos dos, te alejas por completo de ese objetivo. Santos se va a jugar su última carta en este mercado de fichajes, aguantando a los billetazos y pues tratando de convencer a Bruneta y a Harold de que no se vaya, ¿no? Obviamente si llega un club con la cláusula de rescisión por pagar, pues quedará decisión del jugador si se queda o se va. Así que veremos qué tan dispuestos y qué tan comprometidos están a seguir en Santos Laguna y en caso de que así sea, pues creo que el club va a tener que reforzarse mucho. También ya se hablan de más salidas, Omar Campos, Salán Cervantes, que creo que sería muy bueno para el club que se deshagan de estos jugadores. Y bueno, veremos cómo termina desarrollándose este mercado de fichajes que repito hasta la fecha, hoy que estoy grabando esto, 27 de noviembre. No hay oferta por Juan Bruneta, no hay oferta por Harold Preciado. Quizás en las próximas horas, días, semanas, en el próximo mes pueda cambiar esta situación, pero hasta este momento estos dos se quedan en Santos Laguna. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.